Son bastante buenas, ya hacía falta que vinieran a traer el asfalto acá porque hace bastante que están en estos barrios, acá hace muchos años que están acá en estos barrios y sin embargo siempre tenían el asfalto acá nada más que en la calle principal pero es bueno que se extendiera para los laterales del barrio Tan contento con la llegada del asfalto, sí, la verdad que lo venían esperando ya hace bastante tiempo así que no, estaban muy contentos con el asfalto Un poco más de, puede ser que anden mucho colectivo, levantan mucha tierra entonces con el asfalto como que eso va a ser un poco más efectivo para el ambiente más que todo limpieza, sí, generalmente, sobre todo la limpieza cuando llueve, claro, sí, que se levanta mucha tierra no, no es bueno, es bueno el asfalto no, 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 no Gracias.